¡Buenas! Una que nos pidieron un montón El chamuco B2 No sabemos lo que es un chamuco Vamos a ver A la orden con los clavos en las manos Uy, eso es radio Eso es radio en serio, ¿no? Sí Parece que sí, es radio Se están culeando a alguien, ¿eh? No entiendo nada yo Lo que dicen No, yo tampoco Y no hay chance, lo podríamos pasar diez veces que no lo vamos a entender Los que son de México, ¿entienden lo que dicen? Sí, posta Clavos A ver si encima me metes pecto Claro Le van a caer los vergas, ahí está Enganchamos Arrimente la troca Dile aquel que no falte mi mota Mando de la tropa Por eso aquí viene mi 35 de escolta A él le gusta la lumbre su compa Una 5 o 7 su corta Te la deja caer en la chompa No hay vuelta No hay broma Medallón, yo tuve el valor Simón de honor Que fui chingón Y no es por mención Ya fui regresoso Mita rifada con el batallón Fue subiendo y se dio posición Soy de fuego y no soy Pokémon Yo soy más De fuego y estuvo bien Lujos son de Nueva York Que soy el terror Con los de tambor Soldados de madre Pa' darse un topón Seguito me reta el gobierno Pero por el aire Si no vuelo yo Firme al piso Que se arma el siestón Que le caiga todo el ristrón Hablando de patas Nomás tengo dos Un es de gallo y chamuco señor Va del infierno Guau Un montón de información Chamuco señor Se ve que es una persona Como nos tiene acostumbrados Está hablando De alguien De alguien en particular Un jefe que también Aparentemente picantísimo Me gustó la de Pokémon Picantísimo No, también lo reta el gobierno Igual él anda por el aire O sea Se ve que tiene control de territorio Que le lleven su mota Si, la mota Siempre con la mota eso Me gusta, yo respeto Parrapapapapa Pero Fijate que dice que es De la tropa del infierno Por ahí ese es el dato Hay que ver Si, creo que nos habían dicho En un comentario Que la tropa del infierno Era el brazo armado Del cartel del noreste Si mal no recuerdo Guau Ojalá Me parece Ese es un dato Un M16 Es un rifle de asalto O sea Le deben tener miedo a la gente Eh Tengo un equipo bastardo Líneas de fuego Cuando hay que cuidarlo Dejen que tire Le gusta peinarlos Tiren primero Sin tiro los ardos Aquella vez que los enchicharramos Se acuerdan Le recordamos Yo me la fumo Y los dejé pensando Pidieron apoyo Era el pata de gallo Miren la lumbre Yo soy el diablo Chingue su madre De aquí se las parto A veces volante A veces en lo alto Mis parapetos Mis parapatos Cinco de medios Mis aparatos Me cuidan malandros Y santos Y te cuenta en el medio Una historia de por ahí Algo que pasó en algún momento ¿Se acuerdan cuando Se acuerdan cuando Los quemé a todos? Claro, los achicharramos Los achicharramos Claro, los prendió fuego a todos Y encima se la pica Debe ser literalmente además Sí, sí, sí No, 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 no Cada vez vamos estando Más bélicos acá Y vamos, ¿te entiendes? Como nos dijeron Claro ¿Sabe por dónde les gana Lloverlo del gas? Diamantes en mi brazo En mi pecho Mi placazo A diamantar la medalla Que me gané en el arco Eventos con los guachos Los guachos militares, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Ahora ya sí Ahí tengo una pantera En mi trece Le gusta acostarse en mi alfombra Mis cariñitos Mis lucos Mis fondas Mis personales Mis joyas Mis rolas Escuela la mía Ya tengo diploma Las monstruos bien duras Mis piches cierronas Mando de la tropa Mando de la tropa Por eso aquí viene mi 35 de escolta Le gusta la lumbre su compa Una 5-7 su corta Te la deja caer en la chompa No hay vuelta No hay broma Me pierdo un poco con el tipo de armas Una 5-7 Ah, sí, sí Pero me encantaría saber más Nos habían dicho que la 5-7 es como dijiste vos Como una especie de antiaérea Pero es la que cargan atrás de las camionetas Ah, es que va La que cargan atrás de la camioneta De trobo No se pone más bélico que eso, es una cosa Y van con eso, van tirando onda Segunda Guerra Al tanto Dios mío Oh, esa es buena claro eso es lo que me pareció entender antes que los trae de afuera como diciendo que no sé se agarra marines o navy seals estadounidenses recontra entrenados y les pagan no sé una fortuna sí claro entonces se arma como dijiste otra es una tropa especial les pagan ahí como no sé mercenarios por así decirlo pero claro con lo que podés pagar te contratas a los mejores ustedes nos dicen por favor a ver si es eso lo que es durísimo imagínate te caen con una tropa especializada bolón y siempre andan por ahí si te alcanzan te van a rociar no va a ser con extra y aditado un papazo en el m que trae un arsenal cohetes no es artificial prende el hombre a todo el que le acá y se activa todo el chamucal en ocasiones prende un toque y se va solo le dan ganas de tirar del chamuco le da va a irse sola va a tirar a los que encuentran jajaja ganaquita es el chamuco las montañas nuevo león y ha llegado sus monstruos traen acabados sus iniciales grabados Es el chamuco Para mí es una persona Puede ser Cartel de Noroeste Es verdad Puede ser entonces Que sean como la tropa Digamos de infantería Me parece que nos habían dicho eso Claro, la tropa especializada Del CDN Por eso del infierno Los ves llegar y ya está Se terminó No, y ya ni nos vimos ¿Qué le vas a ganar? Militares Fueron en guerra Voy a recordarles No es muy agradable Pero estoy estable Donde se revuelca El que te hace el desmadre Alcancen a subirse Yo les tiro un 15 El de la cola roja Pinches tamalines Tú pones buenos Hasta me pongo de reversa Cayo racita Cáiganle con puro 50 Desde la cajuela Y sobre puertas Las hierronas más violentas Nuevo Laredo Claro, porque encima Te vienen con tremendas camionetas 0K Con altos motores Calzado Una calibre 50 atrás O sea, realmente Es la definición Más literal de bélico Y si no me equivoco No hay chance Te pones eso Cuando te hacen Sí, sí Te caen Te encierran entre varias De estas camionetas Y no tenés la más mínima chance Y te arma la pelotera ¿Viste? La pelotera Arre Ya casa todo Claro Ya estamos ahí Son dobles Los R's también de tambores Mi M con sus cargadores Y con un papazo Que te va a sacar los frijoles Que digo papazo Todo el Vaticano Pero de misil Como quiera Son de otros países Los que se detelan Cuidándome a mí Me voy a sin mentir Sí, sí Traen mercenarios De afuera Se manda la parte De la plata ¿Viste? Ahí Él es el chamuco El chamuco Infierno Infierno Me gusta que sea rap Macabélico Cuando hace rap Me gusta mucho Además el beat El ritmo está muy bueno Porque es Una mezcla de guitarra Tranquila Con el beat Del rap Está Yo creo que Lo que hace Macabélico Musicalmente También es muy bueno Las letras son geniales Porque nos hacen entender Un montón Pero Musicalmente Está re bueno Ahí cuentan Nuevo Laredo Saludos Para todo el batallón Para todo el barrio Activo Para caídos Por igual Pal babas Pal kamikaze La tanga Pal perra Pal kamikaze La tanga Pal babas Vergazo hasta la muerte Hasta la muerte Vergazo hasta la muerte Hay cine de vuelta a la radio ¿No? Hay que pedir permiso Si van a pasar por acá Hay que pedir permiso Es ahí como bien mariachi Se escucha al final Tipo Los pequeños instrumentos Está La verdad que está buenísimo Me encantó Estuvo bueno Gracias por recomendarlo Gracias Cada vez entendemos un poco más Sí Bueno Y esto fue genial La tropa del infierno No las teníamos Nosotros ya sabemos Más o menos Qué bien Estoy casi seguro Que alguno de ustedes Nos lo había dicho Debe ser que sí De algún lado lo saqué Sí, sí, sí Y nota que lo leemos Lo leemos Lo leemos Lo leemos Es una de nuestras partes favoritas De toda esta aventura de YouTube Leerlos a ustedes Que nos cuentan todo lo que pasa allá Y quedamos flipando en colores Porque es realmente sorprendente Y más estas canciones Que son largas Pero te cuentan como una historia Bien marcada También me gustó muchísimo Y el ritmo de rap Como decíamos Sí El ritmo de rap Mezclado con la música que hacen Me encanta Así que antes de despedirnos Me gustaría agradecerle A todo Tamaulipas Otra vez Porque le ponen mucha onda A todos los comentarios Nos explican Se extienden Se toman el tiempo De decirnos Y siempre con buena onda La mayoría de las personas Con mucha buena onda Así que nosotros respondemos Reaccionando a lo que nos piden Exactamente Y si tienen más Sugerencias Iba a decirles eso Así que nos comentan Nos dicen si les gustó o no Y vamos a seguir sacando Igual del Macabélico Además de otros artistas Claro No solo bélicos Y los invitamos a mirarlos también Pero bueno La verdad es que La movida bélica nos ha encantado Y me parece que vamos a seguir haciendo Si les gusta Un like Comparten Se suscriben Y seguimos por aquí Y nos vemos dentro de poco Para un próximo video Muchas gracias por estar Un beso